Hola, ¿cómo están? Bueno, viviendo ya los últimos segundos, los abrazos finales de los integrantes del Plandel de Suiza que acaban de ganarle por 3 a 0 a su rival y de este modo clasifican a los octavos de final de la Copa del Mundo de Brasil. Este resultado es ciertamente importante para los argentinos. ¿Por qué? Porque Suiza es justamente el rival que va a tener la selección de Sabela el próximo martes a partir de las 13 en un cotejo que se va a desarrollar en San Pablo. Las llaves de la jornada de hoy del Mundial de Brasil arrojaron también la clasificación de Nigeria que va a chocar en un partido ciertamente interesante con Francia, el otro equipo clasificado de la jornada. Los franceses empataron 0 a 0 con Ecuador, partido que cerró esta nueva jornada en el sortamen brasileño. Solo para las estadísticas, Bosnia e Irán jugaron con el triunfo de los europeos por 2 a 1. La última jornada de partidos de primera ronda de la Copa del Mundo de Brasil va a tener 4 enfrentamientos en 2 turnos. A partir de las 13, Alemania va a jugar con Estados Unidos. Estos dos equipos son los que lideran su zona y con un empate clasifican, esperando el milagro a la misma hora Portugal y Ghana. En los partidos que van a cerrar esta fase del torneo mundialista, Bélgica y Corea chocan a partir de las 17 y en el mismo horario Rusia y Argelia. Y ahora sí el segmento de la Gaceta del Mundial con todo lo que pasó con Argentina. Este triunfo por 3 a 2 del seleccionado de Sabela frente a Nigeria, que puso a todo el país en un plano de felicidad y desahogo luego del sufrimiento de un partido que hasta último momento realmente no se sabía cómo podía salir. Un equipo que dependió nuevamente de la genialidad de Messi para poder sacar adelante el trámite del cotejo. El propio Sabela lo admitió. Y en un comentario especial, en un análisis de nuestro enviado especial Guillermo Monti, así damos cuenta. Monti no es el único que hace análisis en este suplemento que usted tendrá en algunas horas en sus manos. Toda la redacción de la Gaceta opinando acerca de la presentación de la Argentina, como también la presencia de Goicochea, el ex arquero de la selección argentina, también con una presentación especial al respecto. Y dentro de los comentarios que dejó este partido tan importante que depositó a la Argentina en los octavos de final, también ustedes van a tener comentarios como, por ejemplo, la nueva figura del equipo argentino, Rojo, el defensor, que ahora es goleador luego de aquella rabona frente a los bosnios, esta vez definió el partido frente a Nigeria. Y también, obviamente, todo un análisis que tiene que ver con el comportamiento y la alegría de los fanáticos argentinos que a lo largo y ancho del país y también los que estuvieron en Porto Alegre festejaron esta nueva victoria del equipo de Isabela. Y claro, está con toda la felicidad del triunfo de la Argentina, la Gaceta presenta un suplemento imperdible de 24 páginas que habrá que disfrutar desde la propia portada. Háganme caso, hay que disfrutarlo. Gracias.